¡12! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Ok. Y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. Capítulo en el cual hicimos nuestra pequeña granja de... ¡Ay! Casi me caigo. Nuestro pequeño generador de piedra. Que fue un reto de Hank. Por cierto, Hank está haciendo un mapa muy épico, la verdad. Estén al pendientes, estén al prendientes de eso. Bueno. Prendientes. Pero ese no es el tema. El día de hoy lo que vamos a hacer es, pues, prácticamente avanzar en la casa. Vamos a ir a recoger materiales a lo que sería el desierto. Y si nos da tiempo, vamos a ir al spawn de zombies. Para empezar a trabajarlo y hacer una granja de experiencia. Pero solo si nos da tiempo. Así que sin más, nos vamos a cambiar de cámara. ¡Y continuamos! ¡Woo! Amigos, pues ya regresamos. Les tengo una mala noticia. No encontramos el desierto, pero... Encontramos una ravine, miren. Así que, pues, vamos a proceder a explorarla. Preparen sus camas, muchachos, que se nos hace de noche y se nos va a complicar esto. Así que, ¿ya puedes dormir, Isra, porfa? Sí. Duerme, duerme. Vamos a dormir todos y vamos a esperar a que se haga de día para que no se nos aparezcan mobs. La verdad, no sé para dónde nos fuimos, que no encontramos el desierto. Pero bueno, no, pues ya que... Vamos a tener que ir recogiendo arena de donde veamos. Y yo creo que me va a retirar. ¡Fu! ¡Ya! ¡Oh, no manchen! Me sudó, me sudó. La verdad, me sudó. Isra está agarrando lo que sería el iron que se encuentra. Y nosotros vamos a ver qué encontramos por acá abajo. Vamos a poner agua ahí. Perfecto. ¿Dónde más? Ahí hay iron, hay carbón. Acá hay más iron. Ok. Más agüita. Ponte, ponte, ponte. Agua. Agua, por favor. Ok. Y agarramos nuestro cubo. Pues no veo nada, la verdad. Yo creo que no va a ser una buena zona. Pero pues ahora no estamos explorando, así que vamos a ver qué más hay de este lado. Ok. Redstone. Me va a llevar esa redstone porque quiero hacer una brújula. Por si nos llegamos a perder, pues poder regresar a casa. Así que me la va a llevar. Ven por acá. Ay, odio el agua. Odio el agua, en serio. Me avienta. Vamos. Ahí está, perfecto. Y picamos un poquito más por aquí. Un poquito más por acá. Perfecto. Tenemos ya la redstone. Voy a picar por aquí porque no quiero pasar por el agua. A ver. Genial. Y vamos a ir de este lado ahora. ¿Qué han encontrado ustedes, muchachos? Yo encuentro hierro. ¿Los dos hierro nada más? Sí. Y carbón. Ok, perfecto. Y pues se nos acabó. ¿Es en serio? Esto es las famosas ravines. Pero si no hay nada, encuentro más cosas en una mina. Vaya, por Dios. ¿Es en serio? ¿De verdad me lo están diciendo? Ponte agüita. Perfecto. Vamos a agarrar un poquito de carbón por aquí. Pues no sé. Vamos a tratar de explorar la ravina un poquito. Si no encontramos nada, pues ni modo. Y a ver si de regreso encontramos lo que sería el desierto. Porque la verdad sí lo quiero encontrar más que nada para ver si hay templos. Y logro obtener etiquetas. O si no, me la voy a pasar pescando, la verdad. Porque pescando, pues se pueden encontrar también. Las etiquetas las necesito para nombrar a los aldeanos. Que como recordarán, se llaman Filipino y Roberto. Y las vacas se llaman Clara, Bella y María. Así que necesito mínimo cuatro etiquetas. Genial, Iron. Lo voy a aplicar porque necesito para la brújula. Igual, siempre que veo carbón, yo trato de llevarme todo porque siempre hace falta. Yo creo que es uno de los materiales que más se usan. Así que pues, nos los llevamos, ¿no? ¿Cómo van, muchachos? Bien. ¿Qué han encontrado? Puro hierro. ¿Cuánto llevan de hierro? Yo, eh, treinta y uno. Once. Once nada más. Sí. ¿En serio, Crocs, once? Sí. Allá estoy viendo este, lo que sería oro. Así que vamos a ir por él. Vamos a poner esto por aquí así. Perfecto. Y, vaya por Dios. Y saltamos. Y saltamos. Ok. Ahora picamos, picamos, picamos. Y para nosotros. Es para nosotros el orito. Así que, yo creo que esta es la altura del, lo que sería el diamante, donde está el oro. No se cayó ninguno. No, ¿verdad? Ok. ¿Cómo me estoy librando de las caídas? ¿Por qué? No sé. Ok. Vamos a ver qué más hay. Pues hay unos ahí, donde allá arriba. Vamos por él, vamos por él, amigos. Así que, pum. Picamos, picamos, picamos. Sirve de que esta piedra que estamos recolectando, pues nos va a servir para lo que sería nuestra granja de experiencia. La va a hacer normal, así sencillita, la verdad. No pienso hacerla muy grande. También quiero hacer un generador de mobs, pero eso yo creo que va a ser más adelante. Porque eso sí necesito un montonal de piedra. Y para hacer la granja de hierro necesitaría, pues una granja de aldeanos. Y, no, son un buen de cosas las que necesito, la verdad. Y vamos muy, muy bien, yo creo. La verdad, no me presiono por el tiempo. Yo creo que la serie la estoy disfrutando. Espero que ustedes también. Y, pues no hay por qué apresurarnos, ¿no? Todo a su debido tiempo lo vamos a ir haciendo. Así que, pues, ¿ya acabaron de minar, muchachones? Yo no. ¿Y tú, Brox? No, se me lo hace. Pues ya no veo nada interesante, la verdad, ¿eh? Me voy a picar un poquito por aquí. Se acabó un pico. No se preocupen, traje de repuesto. Y voy a picar un poquito por aquí para ver si encuentro unos diamantukis. Que, la verdad, estaría muy genial. Pero también aprovechamos para llevarnos un poquito más de iron. Vamos un poquito más. Perfecto. Desearía tener un pico con eficiencia, la verdad. Pero, bueno. A ver, voy a picar en línea recta a ver si encontramos algo interesante. Y si no, pues como les digo, cuando menos nos llevamos toda la piedra. Ya que no encontramos el desierto para lo que sería la arenisca, ¿no? Así que, de regreso a casa, vamos a ir recolectando lo que sería toda la arena que veamos en diferentes lugares. Pasamos por muchos ríos y lagos y encontramos mucha arena, pero no la agarramos, ¿verdad? No. Entonces, pues, eso fue un error, la verdad. La pudimos haber agarrado. Y de esta forma, pues, ya tener algo para ir haciendo arenisca. Pero, bueno, vamos a seguir un poquito más. No encuentro ya nada, la verdad. A ver, un poquito más. Vamos, muchachos, yo sé que tú puedes. Vamos, vamos, vamos. Ahorita les enseño el mapa hasta dónde más o menos estamos. La verdad que estamos muy, muy, muy lejos. Ni siquiera se alcanza a ver bien en dónde... O sea, para dónde tienes que ir. A ver. Pues, no encuentro nada interesante, muchachos. ¿Ustedes no han encontrado nada? No, yo vine contigo. Díganme que encontraron un diamantito o algo así, ¿no? ¿Nada? No. Vaya, por Dios. La verdad que se encuentran más cosas en la mina. Sí, yo creo que también que sí, ¿eh? No, aquí ya hay tierra. También es la primera versión de la beta de esto. Pues, sí, yo es la primera vez que entro a una de estas cosas, ¿eh? Yo era la segunda. Pero, la verdad, yo pensaba que ibas a encontrar más materiales, más fácil. Y no, nada, nada, nada. Y aparte, porque acaba de salir la rabia. Sí. No te emocionamos tanto. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Ok, pues, vamos a subir, ¿no, muchachos? Va. Yo creo que vamos a ir haciendo un para arriba. ¿Y si nos cae, graba? Pero por acá, por la orilla, mira. Vamos a hacer un tipo de escaleras. Así, mientras que Croc sigue ahí minando. Eh, ahorita ya para que suba más rápido. Así, y ahora por acá. Como tipo caracol, ¿no? Más o menos. Sí. Para salir más o menos en la orilla y que no se nos vaya a complicar. Así que, pues, vamos rápido. Eh, igual y si les meto otro corte, amigos, para regresar, este, lo que sería a casa. Porque, en verdad, estamos muy, muy lejos. Y no quiero que se vayan a aburrir. Eh, igual si encontramos algo interesante en el camino, pues, lo grabo. Y se los traigo, ¿vale? Vale. Así que... Ah, por cierto. Ay, Dios mío. Por cierto, también tengo que contarles antes de irnos al corte. Que somos 666 subs. ¿Pueden creer eso? O sea, es el número del... De la bestia. Así que, por favor, ayúdenos a salir de ese número lo más pronto posible. No, pero, pero, pero no se vena de suscribir, eh. O sea, suscríbanse más. Los que no estén suscritos, por favor. Yo ya estoy. Y para salir de ese número tan, tan maligno. Así que, un poquito más. Si vienen conmigo, ¿verdad? Sí. ¿Quién sabe, este... Eh, no los veo. ¿Qué está haciendo? Ahí vienen abajo. Yo sigo subiendo. A ver, un poquito por acá. Miren, ahí hay a Iron enfrente. Yo quiero, yo quiero. Que soy un novato. Podemos poner esto aquí así. No, suscrugs, ¿qué haces? Ya no hay bajo. Acuérdate, crocs. Ok, pues metemos un pequeño corte otra vez. Y si encontramos algo interesante, pues se los traemos, amigos. Si no, pues ya nos veríamos en casa para hacer algunos detalles. Y finalizar con este episodio, ¿no? Ya que también no sé cuánto tiempo estemos ya aquí. Eh, la verdad, pues sí es bastante, bastante, pero... Bueno, amigos, pues ya regresamos a casa. Eh, fue un largo viaje, ¿verdad, crocs? Pues sí. La verdad, nos tiramos un buen de tiempo caminando. Eh, llegamos por atrás de donde empezamos del spawn. No sé ni cómo carajo llegamos por allá. Y pues conseguimos algo de arenisca. Como pueden ver, pues sí, ya tenemos algo aquí. Eh, voy a dejar haciendo lo que sería esta en cristales. Ya que vamos a empezar a poner lo que serían nuestras ventanitas. Así que vamos a agarrar un poquito de esto. Y me ayudas, crocs? Te doy, este... La mitad. Y la mitad, ¿vale? Ok, vamos a poner, este, cristales aquí en esta... En estos huecos que dejé, crocs, porfa. Yo pongo, si quieres, en este grande. Eh, no encontramos, este, el desierto. Fue un fail, la verdad. Este, no me acuerdo dónde era. Solo me acuerdo que era por atrás de la casa de Oscar. Según nosotros nos fuimos así, pero nos desviamos y pues no lo encontramos, la verdad. Eh, más por aquí. Ok, ya está, llego. Vamos a poner un poquito más. Espero que me alcancen. Bueno, oh vaya, por Diosito, me lo rompo. Y todo, me lo rompo. Bueno, este por aquí. Y... Ah, sí, perfecto. Eh, me haré daño. Me haré daño tú. Muchas gracias, buen amigo. Oh, y los mensajes. Y... Ah, para que me vaya bajando. Vean nada más, qué buen amigo tengo. Y de aquí vengamos. Genial, gracias, crocs. Y bajamos por acá. Y ponemos más de este lado. Vaya, por Dios, ya no traigo. Creo que todavía tenía en el cofre. A ver, vamos a ver. Oh, perfecto. Genial, genial. Y después de aquí lo vamos a poner. Ah, ya le puso ahí crocs. ¿Dónde más pusiste crocs? ¿Dónde falta? Aquí no. Perfecto. ¿Ya lo traes? Sí. Ah, sí traes todavía. Ok, vamos a poner ahí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Y crocs no nos deja. Ok. Ahora, genial. Eh, ¿qué es donde faltan? A ver, vamos a ver por fuera. A ver cómo se ve. Eh, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Les gusta? A mí sí, la verdad. Se está viendo muy bien. Eh, tengo curiosidad. Uh, vaya, casi cuatro stacks. Casi cuatro stacks de comida. Eh, ahí arriba, como que me falta hacer un fondo. Así como aquí. Oh, lo ponemos ahí. Vamos a ponernos ahí, a ver qué tal se ve. Eh, ¿me acompañas crocs? Vente. Y... No sé, la verdad, si se vea bien aquí, crocs. Eh, pues vamos a poner así, 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 así. Aquí nos falta uno. Perfecto. Muy bien, crocs. Yo creo que se vería bien, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Sí o no? Sí, mira. Ok, perfecto. Entonces, vente, vamos a hacer un poquito de construcción, crocs. Si te parece bien. Sí. Y... Te tiro arenisca aquí. De aquí voy a hacer que esto sea como un tipo terraza, crocs. Así que yo creo que vamos a ponerlo por acá. Por aquí yo creo que está bien, ¿no? Para que esto sea como la terraza. Entonces aquí lo subimos. A la misma altura que esté de los de allá. Eh, no me acuerdo cuántos eran. Eh... A ver. Vamos a ver. Así, 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 así. Así, quítate, crocs. Así, así. Ok, perfecto, ¿no? Yo creo que ahí está bien. A ver. Eh, no. Está muy bajito, ¿no? Necesitamos hacerlo un poco más alto. Cuando menos otro. Porque me siento... Me siento apretado, la verdad. Y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh... Te falta uno arriba, ¿no? Uno más, uno más. Brinca, crocs, tú puedes. Ah, ¿ya lo pusiste? A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Ok. Entonces, así, para que queden cinco de distancia. Y no se vea tan chaparrito. Así que vamos a poner esto por aquí. Aquí arriba yo creo que sí está bien de arenisca, ¿no? O usamos lo que sería madera o algo. No, ¿verdad? Ahí se lo puse mal. Otro que pongo mal. Eh... Ok. Y ahí cerramos. ¿Vale, crocs? Vale. Eh... ¿Cómo es? Perfecto. De aquí voy a quitar este... Vamos a poner esto aquí así. No, no, no. Aquí va este lo que serían cristales. Cristales, este... Este sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, crocs. Y de aquí vamos a poner lo que sería una estructura así, más o menos. Luego aquí para acá. Aquí. Falto uno. Así. Y vamos a poner lo mismo del otro lado. Sería aquí. Y empieza a llover crocs. ¿Qué te parece? Aplicar el barra water clear, ¿no? No se me parece. Exacto, no se puede. Ok, vamos a... Cerrarle aquí, crocs. Eh... Así. Y así. Y... Así, crocs. Perfecto. Y lo cerramos, ¿no? ¿Cómo te parece a ti? Bien. Acabo de ver un fallo, entonces... Esto yo creo que lo tengo que quitar, ¿no? Esto de madera. A ver. Ah, muy bien, crocs. Gracias, 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 gracias. Y lo cerramos con esto, ¿vale? Y esa madera, si la quitaste, la puedes poner aquí. Porfa. ¿Dónde? Sí. Eh... Aquí, mira. Aquí. ¿Vale? Ok. Entonces vamos a irnos para acá y vamos a hacer lo que serían... ¿Cómo se llaman estas cosas de cristal? Las que están por aquí, ¿sí? Ah, no. A ver. ¿Cómo se hacían crocs? ¿Así? Ah, sí. Perfecto. Te voy a dar una... Vente a dormir, crocs. ¿Puedes dormir? Eh... ¿Mi cama? ¿Y mi cama dónde la dejé? Yo traía una cama azul en el inventario, ¿no? ¿No la traes tú? No. ¿Eh? No. Ajá. Derme, muchacho, duerme. No tengo cama. Ahí en el cofre hay camas. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Que se nos hacen. Ya sigo, esqueletos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hay monstruos cerca. Genial. Eh... Mi espada. Necesitamos pelear. Yo creo que van a estar acá arriba crocs, así que... ¿No? Ah, a ver. Derme. Ya puedes, ya puedes dormir. Vamos, muchachos. Duerme. Genial. Ok, vamos a seguir crocs. Eh... Ya te di los... De estos, este... Paneles, ¿no? ¿Va? Toma. Te doy la mitad. Y lo vamos a poner ahí donde te dije que era el balcón, ¿vale? ¿Aquí? Acá. Aquí. Y para eso tengo que quitar esto. Ahí sí, perfecto. Y vamos a poner... En esta parte así. Hasta ahí. Y lo mismo de este lado crocs. Oh, ahí nos falta un este... ¿Cuál se llama? Nos falta lo que serían este... Este, este, este tablones. Ok, hasta aquí crocs. Eh... Venga. Así. Vaya, por Dios, no pusiste nada. Qué gran amigo, eh. Gracias crocs, gracias. ¿Hora de este lado crocs? Lo mismo. Ahí, alrededor de esto. Y que cabe aquí, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Ok, mientras crocs siga ahí vamos a... A ver dónde va a ser nuestra habitación. Yo creo que va a ser esta de aquí. O podemos hacer que esto sea así plano. Y sea la de acá. Hmm. No lo sé, la verdad. No lo sé. ¿Te aventaron una poción? Eh, ¿a mí? O rompiste un cristal. Rompí un cristal. Ah. Me iba a andar espantando. Pensé que iba a andar una bruja por aquí. Voy a poner esto. Un poquito más por aquí. Un poquito más. En serio que sí me va a costar mucho trabajo conseguir toda esta arenisca. La verdad, este, sí... Sí batallamos mucho. Y más que ya no me acuerdo dónde está el desierto. Así que, pues... Pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Va a necesitar mucho para cubrir todo el techo. Y... Para acabar esto... A ver... ¡Ey! Así, perfecto. Es hasta este. Y de aquí yo creo que lo voy a hacer más o menos así. Que quede como cuadrado un salido, no sé. ¡Ay, vaya! Por Dios, eso no iba. Te puedes caer, Crocs. Se cayó. Ok. Esto también lo vamos a tener que cambiar, Crocs, por madera. Madera de la buena. Pero por lo menos lo voy a poner así. Nada más para guiarnos. Es que quiero que, por ejemplo, subamos las escaleras. Estas. Vamos a subirlas. Entonces aquí va a ir madera blanca. Y todo este piso madera oscura. Y aquí sería mi habitación. ¿Vale? Vale. Entonces para eso vamos a tener que hacer como un tipo cuadrado. No, esto está muy grande todavía. A ver. Aquí hay 1, 2, 3. Del otro lado debe de haber 3 también, Crocs. 1, 2, 3. Así. Ok. Entonces subimos las escaleras. Aquí estaría la entrada. Y nos faltaría otro. Y aquí así. Perfecto. ¿Vale, Crocs? ¿Sí me entiendes o no? Sí. Y ponemos esto aquí así. Porque aquí va a ser ya nuestro... Bueno, mi cuarto más bien, Crocs. Vale. Ese me iba aquí. ¿Ya traes más arenista? Ya no traigo. Eso me terminó. No. No manches. Así es que no nos va a alcanzar para nada entonces. Tengo 40. Vaya, pues creo que ni para el solo nos va a alcanzar, amigos. A ver. Vamos a poner todo esto aquí así. Yo creo que hasta aquí estaría perfecto. Así que de aquí vamos a cerrarlo. Y así hace falta, pues ya lo ampliaremos en un futuro. Y hasta ahí, ¿no? A ver. Ok, ahí así. Yo creo que el otro. La verdad lo vi muy chiquito. Así. Ok, perfecto. Ahí así vamos bien. ¿Cómo ves, Crocs? ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí no. Creo que hay un logro de juntar un buen de piedra en un cofre o algo así. Lo estaba viendo. Así que esperemos también poder hacerlo. Y vamos a dejar el oro. Las flores. ¿Dónde iban las flores? Ya ni me acuerdo. Ok, aquí es la piedra. La tierra. La tierra. Piedras varias. Perdón, Crocs. La redstone. Madera. Minerales. Cosas varias. Déjame dejar aquí esto. Y por acá. Comida. Perfecto. Ahorita que estoy viendo no traigo comida. No sé si dejé cocinando. A ver, déjame ver. Ok, genial. Ya tenemos. También por aquí te habíamos dejado un cofre de flores. Aquí, perfecto. Yo necesito atar las flores para poder hacer lo que serían los tintes. Para el logro de las lanas. Así que, Crocs, ¿me sigues? Sí. Vente, compi. ¿Sabes hacer la granja de experiencia? No. Ok, pues vas a aprender. Hoy no la vamos a hacer. Simplemente vamos a avanzar un poquito. Así que, ven, Crocs. Por acá. Brinca. Vamos, muchacho. Ok. Un poquito más por acá. Esa sí me la quiebro. Esa sí me la quiebro. Y... ¡Qué fuerza tengo! ¿Viste, Crocs? Sí. Estoy bien, mamey. Uy. Me iba a aventar. Que me iba a aventar. ¿Tenemos agua? Ok. Salta, Crocs. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Y llegamos. Uf. A penitas, ¿no? Sí. Mira que llegaste. Oye, por aquí podríamos saltar. Mira, había agua. Ah, pero está tapado. Ok, Crocs. Mira, lo que tenemos que hacer, este... Pues prácticamente es hacer que en cada lado haya... Tres bloques. O sea, que hay que agrandar esto, Crocs. Hasta ahí. Aquí tapamos esto. Ok. Ahí, así. ¿Vale, Crocs? Vale. Tres bloques para allá. Igual lo mismo, tres bloques para acá van a ser. Déjame quitar esto. Esto es más difícil que quitar que la piedra que está normal, ¿no? No sé, me da la impresión. Joder, que aquí estaba bien. Y aquí son dos. Y de aquí son tres. Perfecto. Entonces nada más hay que ampliar de este lado. Ahí, así. Y tenemos que hacer dos de profundidad. A ver, un poquito más por aquí. ¿Estás peleando, Crocs? No. Ok, así. Y de este lado más. Perfecto. Y ahora lo que hay que hacer. ¿Traes este cubo para que te lleves esta agua? Eh, nada más. Cubo con agua. Bueno. Adiós. Ok. Entonces serían uno, dos, tres para abajo. Y limpiamos. ¿Vale, Crocs? Vale. Así, perfecto. Vamos, Crocs. ¿Me estás ayudando o no, compi? Sí. Sí. Ok, ahí así. Y un poquito más de este lado. Acá hay un poquito de nylon que apareció. ¿Necesitas nylon? Sí. Cuéntanos, ¿qué te pasó a tu pechera y a tu pantalón? Pues, cuando estábamos explorando, cuando estábamos recogiendo arena, me mató un esqueleto. ¿Cómo te puede matar un esqueleto? No sé. ¿No me has comido o qué onda? No. Vaya, por Dios. ¿Sabes que debes de comer? Sí. ¿Por qué no lo hiciste? No. Vale, un poquito más por acá y ya casi está, Crocs. Perfecto. Muy bien, amigo. A ver. Ok, perfecto, ¿no? Era hasta... ¿Hasta dónde está Crocs picando? O sea, hasta aquí. ¿Ya te pasaste, Crocs? Ah, está, está agarrando, ¿verdad? Sí. Ok, esto no era. Ahorita lo relleno. Y lo vamos a llenar por este lado también para que se vea bien. Vaya, por Dios. ¿Es en serio? ¿Por qué se pone mal? A ver. Aquí voy a poner esta que ni la copo. ¿Es en serio? Y quitamos esto que está feo. También ya no nos sirve. La verdad ya no nos sirve para nada. Así que perfecto. Ok. Y este también. Ok. Entonces se supone que ya está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, hay algo mal, Crocs. No medimos bien. Aquí nada más hay dos Crocs. Necesitamos hacer otro para acá. A ver. Ahí sí. Aunque ahorita nada más dejamos lo que sería la... Básica la estructura hecha Crocs. Y ya después lo acabamos. ¿Sabes cómo hacer para ver si estás bien? Pones un cubo y debe llegar al final sin caerse. Entonces algo está mal. Uno, dos, tres. Ah, ¿quién me disparó? Ah. Termado. A ver. A ver. Ok. Perfecto. Voy a tomar medidas. Quítate. Voy a ver hasta dónde llega primero, ¿no? Si nos falta otro. Nos falta otro, pero no sé de qué lado es Crocs. Ponte de bloque. Ok, ahí. Y ahí entonces sería uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Qué te crees Crocs? Que era de cuatro, man. Era de cuatro, man. Bueno, lo vamos a dejar por aquí, amigos. Y ya lo voy a ampliar detrás de cámaras con Crocs. ¿Verdad Crocs? Sí. Y pues, ya que estemos en el otro capítulo, yo creo que ya le avanzamos más a lo que sería la granja de experiencia. Deben de dejar cuatro cuadros a distancia del spawn. Por ejemplo, aquí está el spawn. Deben de contar uno, dos, tres, cuatro. Tres hacia abajo. Y dos bloques hacia arriba. Así que arriba igual vamos a poner un techo. Para que solo sean los dos bloques. Y pues, nada. Ya pusiste ahí cuatro, ¿verdad Crocs? Perfecto. Ya nos faltaría un, dos, tres de este lado. Y del otro, ¿vale? Así que sin más que decir, me despido de ustedes. Y gracias por ver el video. Y no se olviden de suscribir y compartir para que superemos la cifra de 666 subs. Así que, hasta la próxima pandilla. Adiós. Y bye bye. Está bien dura esta piedra Crocs. Sí, está bien. Mira. Si o no. Sí. Cuesta como que mucho trabajo, ¿no? Sí. Ok. Nos faltaría este lado, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Sí. ¡Ah! ¡Súper! ¡Coda! 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 Adiós.